Desde la primera noche me impactó Tu talento natural en la actuación Esa forma de entregarte de la que haces todo un arte Y me hiciste tu perviente admirador Tu fanático, tú has sido un seguidor Y llegaste a ser sin duda la mejor Por esas habilidades, por amarme como sabes La solista dentro de mi corazón Fanático tuyo, fanático tuyo, fanático soy El más oportuno, el número uno, tu fiel seguidor Eres tú mi artista, tu predilección Estás por encima de Rolling Stone Fanático tuyo, fanático tuyo soy yo Eres la más grande estrella que brilló En el mágico escenario del amor E impaciente cada día estar en primera fila Para darte la más cálida pasión Fanático tuyo, fanático tuyo, fanático soy El más oportuno, el número uno, tu fiel seguidor No hay alguien en cine y televisión Que se te asimile cuando das tu amor Fanático tuyo, fanático tuyo soy yo Soy el que lleva en el alma estampada Tu bella mirada como un autógrafo Fanático tuyo, fanático tuyo, fanático soy yo Y voy a ser siempre tu auditorio Para disfrutar tu repertorio Fanático tu, fanático soy yo Me importas tú y tú y tú y tú Y solamente tú, nadie más que tú y nadie como tú Fanático tu, fanático soy yo Quiero estar contigo al caer el telón Para brindarte en privado La más cálida ovación Con fanático, fanático soy yo Fanático, soy tu maniático Me hiciste tu fanático Me pones histérico Fanático Y tú bien sabes por qué Porque haces lo que haces como debe ser Fanático Que te sigue y que te ama Que te pide, que te aclamando yo Fanático Es que te quiero tanto Porque haces lo que haces como debe ser Fanático Soy tu maniático Me hiciste tu fanático Me pones histérico Fanático Y tú bien sabes por qué Lo que haces lo que haces como debe ser Fanático Y tú bien sabes por qué Fanático